Mucho cariño para ti Que mi corazón A tu corazón Somos Dulce Voo Como tu cariño para ti Mi amor Y la mano se rió Eso Y la palma que suena Eso Y canta de Correña Fé Vamos a bailar Vamos a gozar María Constructora Mí Macar Oye, mi cargo para yo y Carlos Música Música He decidido olvidarme de ti He decidido arrancarte de mi ser Es que acepté que ya no eres para mi Por eso mejor me alejo de una vez Sé que es difícil porque duele el corazón Pero más difícil es soportar tu despreción Sé que es difícil porque duele el corazón Mil veces la muerte que sentiré tu despreción ¿Dónde está la pareja de enamorada? En la casita que viene y vuelve a traer el primer concierto virtual Y somos un grupo Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar en la que me hiciste a mí Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte en la que me hiciste a mí Vas a llorar en la que me hiciste a mí Vas a llorar en la que me hiciste a mí Yo sé que algún día te vas a acordar de mí Algún día vas a sufrir como yo sufrí por ti Y esta será mi venganza de amor Mala mujer Oye Gracielita, excusa Con mucho cariño para Alejandra Bautista en Lima Gracias por visualizar la transmisión Y para todos, unita familia Para mis amigos en Lima, Corrientes, saludos Y la mano se arriba Eso Y la palma se arriba Eso He decidido olvidarme de ti He decidido arrancarte de mi ser Es que acepté que ya no eres para mí Por eso mejor me alegro de una vez Sé que es difícil porque duele el corazón Pero más difícil es soportar tu despreción Sé que es difícil porque duele el corazón Mil veces la muerte hay que sentir en tu despreción Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste en mí Vas a llorar Lágrimas de sangre Así como tú me sueles llorar Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste en mí Vas a llorar Lágrimas de sangre Esa será mi venganza de amor La mano se arriba Y la mano se arriba Y la mano se arriba A los garones Para César Manajay El son Manajay Felipe Manajay Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste en mí Vas a llorar lágrimas de sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Esa será mi venganza de amor Y donde se ve la gente va a salir Una mano hacia Dios, una mano hacia arriba Oye César Manayay, Nelson Manayay Felipe Manayay, siempre con Radio TV Fantástico Para novedades de Luisito Ferraniofe Otro repuesto Fantástico, un abrazo Seguimos bailando, seguimos usando Bailando, usando mi gente por celere Mucho cariño para la familia de Río Los aplausos Que vengan los aplausos virtuales Señoras y señores, claro que sí